¡Sou! 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 Y así se despide Ulises Y así se despide En la noche más gloriosa En la noche Donde los recuerdos fueron parte Donde vos fuiste La mayor La mayor oportunidad De vivir una noche gloriosa Y palmas arriba, palmas arriba ¡Sou! 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 Cuanto siento que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho retrocido, mal amante, buen artista Un compuesto inestable, descompuesto de poesías Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy Soy porque voy a donde van todos los sueños Que persigo, soy, soy, soy Con, con fuerza Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de amantar Ya tanta procesión por dentro Soy, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto, soy así Y a donde voy Soy Siempre lo que yo quiero Hola, muchas gracias Catamarca Muchas gracias a todos Dios los bendiga de todo corazón Gracias por hacernos tan felices Cuídense mucho por ese bien Dice Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de ahoguantar Ya tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amuleto Soy así, y a donde voy Soy Soy Muchas gracias a todos Vamos Barba Lo va a agarrar Vas a hacerlo mi amigo, al Barba Gracias Catamarca, gracias a todos Cuídense mucho, apórtense bien Será hasta la próxima si Dios quiere Ojalá que el Señor así lo desee Para compartir otra noche como esta Una noche inolvidable Una noche mágica Cuídense mucho Lleguen bien a sus hogares Dios los bendiga De todo corazón La verdad que estoy sin palabras Estoy muy agradecido de la presencia de todos Para nosotros esto No tiene precio Muchas gracias Bendiciones De todo corazón Pero yo soy Hoy, mañana y siempre Le guste a quien le guste Y se llame como se llame Siempre lo que yo quiero ¡Bien! Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Bendiciones Mucho cariño para todos Gracias Mucho cariño para todos Es un placer Vuelvenos a encontrar Chao, 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 chao Chao, chao, chao Muchas gracias Chao, muchas gracias No, no vamos nada No, no vamos nada No, no vamos nada Sí, 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 sí Dale Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y dale que nos vamos Para que nos vamos Palmas arriba Y palmas arriba Y palmas arriba Regalito para todos ustedes Cantulice Ahora mí Yo, baby Eso Muchas gracias A todos De verdad Mucho cariño Para ustedes Bendiciones Chao, chao, chao Y tú Que vienes a buscar Pidiendo matardón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de cañer Ya basta de sufrir Tú Te preguntas por qué Si lo intentas muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no puedo creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar Historias que ya me nacé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú Tú Jugaste así La bruna de mi sueño Todo cambiaría ¡Vamos! Y te aseguro que enoja en ti Y solo lo tengo que estar viviendo Ahora siempre Te metiste todo Lo que te supo a poco No me pregúntes todo Y te quedas Y yo también Y yo también ¡Puta que no parió! ¡Puta que no parió! Dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Dime si tú también Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento De que estoy viviendo yo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Dime si tú también Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Y te aseguro que no estoy viviendo yo Ahora siempre ¡Buenas! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias Catamarca! ¡Chau! De repente te da por romper a llorar Por decirte jamás me pudiste olvidar Pero se te olvidó